Se votó el viernes, todos los compañeros realizamos una asamblea y se decidió que vamos a permanecer en asamblea permanente hasta que no reincoporen los compañeros despedidos. La inactividad es total en las dos sedes de la ANSES Bahía Blanca. Los trabajadores adoptaron la medida luego de conocerse la decisión de la administradora de desvincular a varios empleados de la planta de personal. En Bahía son al menos tres casos, pero serían muchos más en el orden nacional, por lo que el plan de lucha se extenderá por varios días y lugares. Como te decía acá el compañero, 72 horas para esta semana de asamblea, el jueves una movilización y lo mismo, la situación no va a cambiar hasta tanto los compañeros que vienen y cumplen su función vuelvan a la actividad normalmente y que termine este miedo que están generando en el resto de los compañeros con amenaza de nuevo listado de compañeros para despedir, una situación perversa. En ANSES no sobra nadie, en ANSES falta gente para trabajar y nosotros no vamos a ser cómplices. Desde muy temprano, personal del gremio se encuentra manifestándose frente a la SUDAY para informar a los beneficiarios sobre el plan de lucha y evitar así innecesarias colas. Desde el gremio a POPs aseguran que más allá de las cesantías, hay malestar por la falta de claridad en la notificación. Ahora, la perversidad de esto es, no hubo ninguna comunicación oficial, nos quisimos comunicar con el jefe de acá, no dio ninguna explicación y no tenemos ninguna información oficial de la empleadora sobre este despido ni sobre los otros despidos que ocurrieron a Cambia Blanca. Así que, por eso, le repetimos a la gente y queremos que entienda a todos los beneficiarios de que le vamos a poner un parate a esto, porque hay rumores de nuevos despidos. Mientras espera una resolución del conflicto a nivel nacional, la medida se siente en las oficinas locales. Para evitar el calor y la bronca, esta semana los beneficiarios tendrán que quedarse en sus casas.